Esto es Campus TV Informa. En sus casi 41 años de vida, la Universidad de Talca ha alcanzado un importante crecimiento. Uno de los mayores hitos ocurrió en 2019, cuando la CNA acreditó a la Casa de Estudios Maulina por un periodo de seis años en todas sus áreas, que son cinco. Gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, vinculación con el medio y docencia de posgrado. Con esta certificación, actualmente la institución integra el selecto grupo de 12 universidades denominadas de excelencia en Chile. Una acreditación institucional implica calidad, implica que existe un órgano externo que nos evalúa, que evalúa nuestro estándar y que nosotros al mismo tiempo somos capaces de autorregularnos y somos capaces de generar altos estándares de calidad. Señala que en la Casa de Estudios existe un compromiso sostenido con la investigación y la docencia de posgrado hace más de dos décadas cumple un rol fundamental en este ámbito. Posgrado integra justamente estos niveles de investigación, de vínculo con la comunidad, no solamente la comunidad local, sino que también con el mundo científico y genera un capital humano avanzado que permite que no solo la ciencia y el conocimiento se desarrolle, sino que también un país se desarrolle. Las personas que apuestan por nuestra institución pueden tener la seguridad de que somos una institución seria, compleja y que estamos apostando a cada vez tener un crecimiento más importante para todos nosotros y nosotras. Actualmente la institución cuenta con más de mil estudiantes de posgrado, 22 magíster, más de 20 diplomados, 7 programas de especializaciones en salud y 12 doctorados en las diversas áreas del conocimiento. Una innovadora y potente oferta, aspectos que muchos estudiantes consideran a la hora de formarse en la Casa de Estudios. Tengo mucho la calidad docente del programa en sí, ya que no solo son reconocidos a nivel nacional, sino que también a nivel internacional y además la calidad de los profesores como personas. Ellos son muy cercanos con nosotros los estudiantes, además de eso el programa en sí como que fomenta mucho el tema del compañerismo, así que eso me ha hecho tener una muy grata experiencia en el programa. Estos altos niveles de investigación aseguran, dan cuenta de la complejidad y desarrollo de la universidad, además de la consolidación de académicos y académicas y de la transversalidad de la institución. Un gran salto al ámbito espacial dio la Universidad de Talca a través de un convenio de cooperación con la Fuerza Aérea de Chile. La iniciativa busca potenciar la investigación, la formación de capital humano, transferencia tecnológica y vinculación con el medio. Este fue el acuerdo firmado por las máximas autoridades de ambas instituciones. Los propios requerimientos que tiene este programa espacial en materia de ensamblaje de satélites, en materia también de formación de capacidad y de investigación, son provistos o bien en colaboración con las instituciones. Para la Fuerza Aérea de Chile es muy importante sumar a la Universidad de Talcana en este convenio, porque para nosotros como instituciones es clave el desarrollar conocimiento del área espacial en la ciudadanía chilena. Nos permite finalmente generar la masa crítica que requiere el país. Con este convenio, la Casa de Estudios Maulina busca participar además en el nuevo programa espacial nacional, iniciativa que establece un conjunto de acciones destinadas al desarrollo y difusión de la actividad espacial. Y esto abre oportunidades para ver a la región del Maule desde el espacio y de esta forma poder brindar oportunidades al territorio a través de la innovación, del emprendimiento, con aplicaciones que vayan en directo beneficio de las personas que habitan la región del Maule. Es una gran oportunidad de colaboración y vinculación con el medio. Tenemos la convicción que esta es la manera en como el espacio crea valor público, como llega a la rutina y a la vida cotidiana de nuestro habitante. Aseguran que desde lo público se fortalece la presencia del Estado, permitiendo la incorporación de distintos actores. Cerca de un 30% de los chilenos y chilenas padecen distintos tipos de alergias. Esta patología, causada por los denominados alérgenos, que pueden ser entre otros medicinas, alimentos, esporas y granos de polen, provocan diferentes reacciones a nivel respiratorio y celular. Incluso cuadros severos de conjuntivitis y rinitis. El aumento de las personas afectadas por alergias, incluso en época invernal, estaría motivado por la introducción de nuevas especies en nuestro territorio. Para la zona centro-sur del país, lo que se está viendo sobre todo con las alergias relacionadas con los granos de polen, se está viendo por un lado el aumento, básicamente relacionada por una mayor utilización de especies ornamentales, ya que son anemófilas, como te explicaba anteriormente, como también por el uso de especies exóticas, es decir, que vienen de otras partes del mundo y se utilizan acá, de importancia forestal y agronómica. La rinitis y la conjuntivitis alérgica son procesos inflamatorios de la mucosa nasal y ocular que se presentan posterior a la exposición a estos alérgenos. La respuesta que tiene nuestro sistema inmunológico se manifiesta a través de unas células que se denominan linfocitos B, que producen inmunoglobulinas o anticuerpos. La reacción alérgica consiste en que la inmunoglobulina E se une a ciertas células, llamadas mastocitos, ubicadas en los sitios de más fácil acceso para estos alérgenos, como las fosas nasales y la mucosa ocular. Justamente son estos gránulos, son estas sustancias las que producen los síntomas, tanto en la rinitis alérgica como en la conjuntivitis alérgica. ¿Cuáles son estos síntomas? Estornudos, congestión nasal, la sensación justamente de obstrucción nasal, picor en los ojos, lagrimeo constante. Hay pacientes que solo lo presentan de forma aguda, solo pocos días, de hecho menos de cuatro días. O hay pacientes que presentan este tipo de patologías de forma crónica y cuando hablamos de eso son pacientes que están más de un mes, incluso meses o años, con este tipo de sintomatología. Según la especialista, lo importante es contar con la información y prescripción adecuada, reconocer estos síntomas y acudir a un médico. Es el impactante registro que permite recorrer de manera virtual la Galería de Esculturas en pequeño formato de la Universidad de Talca. Se trata de un trabajo que combina las artes escénicas y visuales, denominado Reminiscencias. El proyecto desarrollado por la Dirección de Extensión Cultural de la Casa de Estudios y financiado por el Mineduc, tuvo como finalidad replantear este recorrido museal y despertar además la curiosidad sobre la materia, la forma y sus múltiples significados. Decidí trabajar muy desde la percepción, desde lo que me entregaba y también desde la materialidad. Demostrar a través del cuerpo la materialidad y permitir que la gente pudiera tener también la posibilidad de no solamente de ver la obra en sí, sino también de sentir cosas al momento de verlas. Otro aspecto importante en este registro fue la banda sonora. Se analizó el entorno, los movimientos, el espacio, la interpretación. Cada detalle fue fundamental a la hora de crear. La música vino después del video, o sea, en conexión con una contemplación del video, con una observación mía como músico. Yo soy pianista, la música se hizo con sintetizadores, en vivo, por supuesto. La iniciativa además tiene una intención educativa e innovadora. Se pretende divulgar el patrimonio escultórico a través del movimiento. Es una danza que emerge y que se emociona y que también está muy vinculada a cada una de estas esculturas. Son 23 esculturas en pequeño formato que conforman esta nueva galería. Este trabajo fue presentado en el Auditorio del Espacio Bicentenario de la Universidad de Talca. Posteriormente se realizó una performance a cargo de Movimiento Latiz. Así culminó el lanzamiento de este registro que invita a apreciar el arte desde diversas perspectivas. Sin lugar a dudas que la realización de proyectos de infraestructura financiados por el Estado tiene un impacto directo en las diferentes comunidades. Sin embargo, un estudio liderado por el académico y director de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Armando Durán, indicó que cerca de un 30% de los proyectos aprobados y financiados por el Estado durante los últimos cuatro años no han sido adjudicados ni ejecutados. De acuerdo al investigador, las razones que llevan a las empresas a mostrar falta de interés por la adjudicación de las obras se debe a que la mayoría de las licitaciones se proyectaron con valores previos a la pandemia. Se espera que se incremente el número de licitaciones de cierta debido a varios factores internos producidos por la inflación, el alza de precios de los materiales y las trabas crediticias que tienen las empresas constructoras. Los escenarios posibles en los próximos meses no son auspiciosos. La cifra de revertir proyectos sin ofertas, más los nuevos que se van sumando sin adjudicación, carencia de los tiempos y capacidad de redacción del Estado para buscar una salida inmediata. El experto indicó que el principal problema del estudio, que consideró un cruce de información entre los años, las regiones, el número de licitaciones y los montos sin adjudicación, se concentra en los municipios. Es la cifra más alta que se ha tenido en declaraciones de cierta en la última década. El porcentaje del primer semestre supera todo lo del año 2021. Los matantes de estos proyectos, 1.85, pertenece a las municipalidades, donde cada proyecto que no se adjudica va en disminución del crecimiento de cada comuna. Agregó que la solución de las licitaciones estatales desiertas pasa por flexibilizar las condiciones para el sector privado, junto con aumentar los estímulos financieros. Esto fue Campus TV Informa. ¡Suscríbete al canal!